hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en algún momento le has dado tu clave wifi a personas que llegan a tu casa quizás a familiares quizás a un vecino o a una vecina y esto de manera abusiva le piden a otras personas que escaneen el código qr y automáticamente otras personas se conectan a tu red wifi sin autorización quieres evitar esto en este vídeo te voy a decir cómo evitarlo como siempre antes de empezar este vídeo quiero darle las gracias a todas estas personas que se han hecho miembros del canal y que siguen apoyando mi canal lo han apoyado durante todo el año pasado lo siguen apoyando este año muchas gracias a todos ustedes por el apoyo recuerda siempre que en la descripción de este vídeo te dejo el link para que te hagas miembro del canal de esa manera también me puedes apoyar si no está a tu disposición con un simple comentario un like una suscripción es suficiente y una vez que ya tenga la lista o tengas una dirección max posiblemente que esté utilizando tu wifi de manera no autorizada pues sencillamente vamos a la acción acá tengo dos routers que en este caso son te pelín y uno es gamer pero el otro no es gamer quizás tú no tengas router te pelín en tu casa quizás me digan mira yo tengo es un mercus y tengo no sé un lincis todos los dispositivos por como siempre lo he dicho siempre tienen un control un control de acceso o simplemente lo tienen pero de una manera identificada de otra manera mejor dicho solamente lo que tenemos que ir pues revisando la paleta del menú de configuraciones para buscar esa esa configuración que el filtrado mac ok muy bien le digo esto porque realmente yo tengo un router lte 4g y realmente él me muestra acá la información de la lan vean que me muestra un cliente de hcp y esto realmente es un router que tiene configuraciones muy básicas entonces le digo esto porque para que sepan que la mayoría de los routers tienen esta opción vean lan cliente list es decir la lista de clientes lan o personas que están conectadas a tu rec muy bien entonces ya que tenemos las mac que van están ingresando a nuestra red wifi nos vamos a la opción que dice acá wires y en wires vamos a wires mac filter sí es decir vamos a crear un filtrado mac y acá es donde va la parte la mejor parte de todo esto para mí la mejor opción de esto para esto es simplemente configurando esta opción como permitir ok es decir permitir o primero tenemos que habilitar lo que aquí como nos indica acá primero tenemos que habilitarla darle enable para habilitar el filtrado mac pero voy a explicarle las dos opciones y se lo voy a explicar en este equipo también para que no haya ningún tipo de confusión en este caso el dennis qué significa dennis el dennis significa voy a agregar acá voy a dejar esta opción marcada que es dennis y voy a darle aquí en act new y vean que acá me muestra que tengo que ingresar la dirección mac y vean que aquí me dice cómo tiene que ser la dirección mac vea acá me lo indica que tiene que ser dos dígitos un guión dos dígitos un guión dos dígitos y un guión ok ingresamos la dirección mac del equipo que en este caso queremos queremos filtrar vamos a suponer una dirección 002 puntos la dirección mac la podemos agregar de esa manera no ok luego colocamos una descripción le podemos colocar este mi equipo o qué sé yo otra descripción y simplemente habilitamos y agregamos esa esa dirección mac eso lo vamos a ir haciendo con todas las direcciones todos los dispositivos primero que no queremos tener conectado nuestra red wifi es decir vean que al principio yo dejé marcada la opción dennis esto quiere decir que todas las direcciones mac que nosotros agreguemos este listado no estarán permitidas para conectarse a nuestra red wifi por eso es que en este caso para poder estar para poder operar en esta opción simplemente tenemos que buscar las direcciones que están conectadas de manera no autorizada a nuestra red wifi ve y agregamos el filtrado más bien para mí la mejor opción para esto es simplemente marcar esta opción que es permitir esta que está aquí que es lo que me va a indicar esto que todas las direcciones que estén dentro de este filtrado de esta lista mac van a estar permitidas para conectarse a nuestra red wifi vean esto funciona de la siguiente manera si tú tienes cuatro dispositivos conectados a tu red wifi y los cuatro dispositivos están dentro de este filtrado allí no se va a conectar más ningún otro equipo a menos que tú lo ingrese de manera local entonces una persona que tiene está conectado a tu red wifi y le pide a otro que se escaneé con el código qr esa otra persona que se está escaneando no se va a poder conectar porque no está dentro del filtrado de direcciones mac de esta manera se evita eso porque muchas personas piensan que la persona le pasa wifi al otro dispositivo a través de su mismo teléfono escaneando el qr y eso no es así el qr dentro del qr están los credenciales de la red wifi eso es todo simplemente pasa los credenciales automáticamente el otro dispositivo y el otro dispositivo se conecta a la red wifi de esa manera de esa sencilla manera y de como lo hemos estado explicando en múltiples vídeos acá en el canal se evita eso de pues que las personas se estén escaneando a través del qr y de esa manera puedan robarte el wifi pero mejor aún te voy a mostrar un método que también va a reforzar este nivel de seguridad y el método del siguiente por aquí por ejemplo tenemos el servidor de hcp siempre lo he dicho el servidor de hcp tiene un rango nosotros no le vamos a parar a este rango que está aquí a estos tres octetos que están aquí le vamos a parar simplemente a los al último octeto en lo que nos está indicando que va de la 100 a la 199 ok entonces nosotros tenemos una opción siempre los dispositivos y si tu dispositivo no lo tiene bueno tendrás que utilizar únicamente el filtrado mac pero la mayoría de los dispositivos tienen esto que ven acá vean address reservation esto quiere decir que tú puedes reservar direcciones ip a tus dispositivos si y la puede reservar a través de las direcciones mac que ya previamente hemos recolectado ve las direcciones más de los dispositivos legales legales de tu red wifi tú le vas a reservar por ejemplo una esta opción a lo que le va a reservar una dirección ip vean que si tú le da cada reservation le va a dar activo te va a decir bueno ingresa a la dirección más del equipo al cual le quiere reservar una dirección ip ok pero tiene que estar claro que la dirección ip que va a reservar tiene que estar dentro de este rango de la 192 168 0 100 a la 192 168 0 199 es decir puede ser la 0.101 la 0.102 103 104 hasta la 199 para esto yo recomiendo siempre que las direcciones que vaya a reservar siempre tienen que ser seguidas por ejemplo la 100 la 101 la 102 la 103 la 104 bien ok porque te digo esto por lo siguiente vas a address reservation vas a new agrega la primera dirección mac verdad y acá le dice mira para esta dirección más yo quiero la 192.168.0.100 si le das habilitar y guarda esa configuración va nuevamente acá ya obviamente ya está agregada esa dirección nuevamente le das a new coloca la dirección mac del siguiente equipo le dice mira este equipo le quiero agregar la 192.168.0.101 y así vas agregando las direcciones ip estáticas a tu a tu dispositivo ok una vez que ya tienes todos los dispositivos con las direcciones mac reservadas si te vas nuevamente a dhcp setting y este rango de dirección ip lo vas a reducir porque de nada sirve tú reservar una dirección ip para tu dispositivo pero dejando un rango muy amplio de que el servidor quizá no le va a asignar esas direcciones que tú estás reservando a otro equipo pero si le va a asignar otras direcciones que están fuera del rango es decir de la de la reservación que acabas de realizar ve entonces por ejemplo si tú tienes si tú hiciste una reservación tu reservaste la 100 la 101 la 102 y la 103 sencillamente el rango acá tiene que llegar hasta la 103 de la 100 a la 103 de esta manera el dhcp va a tener solamente un rango de direcciones mínimo que son los dispositivos que solamente tienes conectada dentro de tu red wifi verdad pero además de eso esas direcciones están reservadas es decir que tu servidor tu router le va a asignar siempre esas direcciones a tu dispositivo ve entonces cuando tú vayas a agregar un dispositivo nuevo por voluntad propia simplemente amplías el rango de direcciones de dhcp y simplemente también la quizás le pueda reservar una dirección a ese equipo y obviamente agregas ese equipo a tu filtrado más bien entonces cualquiera de las opciones esta última parte que te dice el dhcp es opcional ok esto es opcional si lo quieres hacerlo puedes hacer eso funciona igualmente pero el filtrado el filtrado maxi lo tienes que hacer porque sí y creo que la de permitir está acá esta opción de permitir es la mejor de toda ok porque porque dentro de permitir obviamente tú vas a agregar tu lista de direcciones mac y esas son las direcciones esos son los dispositivos que solamente están permitidos conectarse a tu red wifi eso es todo amigo eso es todo realmente en este equipo que es un equipo gamer se generalmente aparece acá vean vean que aquí en la lan este equipo por aquí dhcp server en el dhcp server vean tiene acá la adres reservation y vean el cliente total de de direcciones vean y acá muestra las direcciones más de cada uno de los clientes que se están vean aquí de esta manera podemos sacar nuestra lista y agregar nuestro filtrado más y acá vean que este dispositivo en la parte de seguridad aparece access control y en access control vea que puedes crear una lista negra y una lista blanca ok la lista negra se refiere a todos los dispositivos que van perdón la lista blanca se refiere a los dispositivos que van a estar conectados que van a estar o lo todos los equipos que van a tener permiso para conectarse a tu red wifi sí es decir este una lista permitir y la lista negra son todos los equipos que no tienen permiso para conectarse a tu red wifi entonces ahí tú ves cuál es la que vas a configurar como siempre como el anteriormente te dije la mejor opción en la lista la lista blanca o mejor dicho la opción de permitir porque dentro de ese listado que tú vas a agregar son los dispositivos que estás permitiendo bueno eso es todo amigos espero que este vídeo les sea de mucha utilidad realmente esto fue una redundancia que hicimos porque realmente ya estas configuraciones las hemos hecho pero por allí me estaban haciendo consultas preguntas de cómo evitar esto eso no lo tienes que evitar con ningún programa que el que evite que se escane no eso no se puede eso no se evita con eso se evita con un control un filtrado más bien nos vemos en la próxima chao